Froylan seguirá viviendo en Abu Dhabi durante varios meses más. En febrero pasado, el nieto del rey Juan Carlos dejó España después de estar involucrado en varias situaciones conflictivas y se mudó a la capital de los Emiratos Árabes Unidos junto a su abuelo. Desde entonces, el hijo de la infanta Elena trabaja para la empresa petrolera Abu Dhabi National Oil Company, Adnok, una de las petroleras más importantes del mundo y la cuarta en el sector a nivel global. ¿Qué es la Froylan? El rey Felipe, fue nombrado presidente de la COP28 en medio de la polémica. Será responsable de liderar las negociaciones de la cumbre ambiental desde una postura que defiende que el mundo todavía necesita hidrocarburos y los necesitará para pasar del sistema energético actual al nuevo. Según ha informado el medio La Razón, Froylan no tiene derecho a vacaciones y estará enfocado en la preparación de este encuentro internacional, después del cual posiblemente regrese a España para las vacaciones de Navidad. Por ahora, se perderá sus habituales veraneos con amigos en Marbella. La publicación del citado medio destaja que Froylan se ha adaptado muy bien a su trabajo y se destaja por sus habilidades interpersonales, actitud profesional, capacidad de adaptación y cortesía. Además, lleva una vida tranquila cerca de su abuelo, a quien visita con frecuencia.